¡Suscríbete al canal! Aunque no tengas los doles que otros sí tienen Es tu mundo, tu camino ninja, ¿cierto? Bueno, creo que es un buen objetivo El mejor que nunca he escuchado y uno muy fijo No dejes que nada te desvíe del camino que te has fijado y manténlo hasta el final Sé fiel a él y enorgulléceme Sé todo lo que quieras ser ¿Harás eso por mí? Sí, señor ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo miedo a morir Te dije que te llevaría conmigo Necio, quieres ganar tanto ¿Qué significa ganar si pierdes tu vida? Es inútil ¿Qué te impulsa tanto? ¿Para qué? Deberías saberlo si es que eres un caballero Es pura reina